buenas a muy curiosos y bienvenidos una vez más a un vídeo del canal os voy a intentar contar hoy otro poquito de películas que creo que son necesarias y o muy interesantes de ver en cuanto a temas de ecología y demás y bueno para que analicemos un poquito con ojo crítico en primer lugar deciros que una de las películas que creo que hablan muy bien de esto y de todos los temas ecológicos y demás es sin duda la película de ocio océanos la película de océanos en su momento fue muy buena fue muy crítica es un documental en realidad pero es maravillosa yo os recomiendo que la veáis os vais a enamorar de lo que vais a ver y también os vais a sorprender de las cosas tan horribles que pueden llegar a ocurrir en el océano pero yo creo que es muy buena película os la quiero recomendar porque yo la tengo me la he visto ya varias veces y me parece fantástica otra de las películas que también os recomiendo se llama tierra y precisamente es muy parecida a la película de océano océanos perdón que es en plural pero es una película que no obstante aunque aunque tierra o sea digamos que está más centrada en la tierra y de océanos valga la redundancia está centrada en los en el océano pero son dos películas documentales que me parecen muy 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 buenas de verdad maravillosas os tenéis que ver yo os recomiendo con todo el cariño del mundo porque de verdad que vais a aprender un montón de cosas la película de tierra y la película de océanos son maravillosas de tierra como digo centrada en los animales terrestres y tal y en todos los cambios climáticos que están recibiendo incluso porque es relativamente reciente y océanos por lo mismo pero centrada como digo en los océanos otra película que también os recomiendo y que es maravillosa es microcosmos microcosmos es una película en la que habla principalmente de todos aquellos organismos que son especialmente creo recordar insectos y los ácaros arácnidos y demás que os va a encantar es que vais a descubrir literalmente todo un submundo ahí es maravillosa es una película documental insisto pero es magnífica para verla por favor de súper recomendada y no me la quiero dejar de comentar porque es que de verdad o sea es que es muy bonita es muy bonita es asombroso y es maravilloso la naturaleza tiene dos cosas buenas en todas estas películas aparece como algo maravilloso y a la vez aterrador porque luego ves toda la crueldad que hay allí y dices hay dios mío de mi vida pero es muy bonita así que tenéis que verla y otra película que también nos recomendaría sería el viaje del emperador que habla precisamente de la vida de los pingüinos del pingüino emperador que se han hecho documentales varios sobre ella y es maravillosa es muy muy bonita refleja muy bien el ciclo de vida de cómo lo como lo viven y cómo lo pasan los pingüinos emperadores que me parece maravilloso y también es decir que aparece dentro de toda esta lista os recomendaría también las películas aunque no son tan serie documental o película documental happy fit que no lo había comentado hasta ahora pero happy fit tanto uno como dos hablan muy bien también de cómo es la vida de un pingüino emperador un poco el cómo nosotros llegamos no sobre todo el happy fit hay mucha crítica aunque nosotros llegamos y pescamos pescado que ellos también comen y claro pues qué pasa que al final nos llevamos tanto el pescado que ellos a lo mejor no tienen comida así que es otra cosa crítica igual que hemos estado viendo en los vídeos anteriores relacionados con este tipo de cosas que también son interesantes de ver así que eso os recomiendo también veros happy fit tanto la 1 como la 2 porque tienen muy muy buena crítica yo creo que están muy bien no solamente en animación sino también pues eso en todos los mensajes que tienen estas películas y que de verdad es que al final uno aprende también viendo estas películas y la otra película que os quería comentar que la he dejado un poco para el final porque me parece una película que cuando yo la vi me quedé medio en trauma pero porque es muy buena es muy dura pero es muy buena se llama blackfish es una película documental que trata sobre cómo por ejemplo las orcas concretamente en este caso no pueden estar en acuarios no pueden ser un animal para nuestro divertimento ni siquiera para conocerlos desgraciadamente son animales que se vuelven locos pueden atacar a los entrenadores y trata muy bien este tema esta película es brutalmente buena de verdad que sí o sea todas las películas que os he recomendado happy fit os he comentado porque me acordado cuando he hablado del viaje del emperador pero de verdad en este vídeo os estoy hablando de películas que sé que son documentales y que muchas veces a mucha gente le da mucha pereza verlo pero se las recomiendo de todo corazón porque son brutalmente buenas enseñan la realidad enseñan cosas muy buenas muy educativas y que nos hacen luego pensar y eso yo creo que es lo que tenemos que hacer con películas como digo un poquito que nos vienen a hacer pensar si realmente podemos hacer las cosas mejor que a fin de cuentas es el objetivo así que también os recomiendo evidentemente blackfist es buenísima y así que nada os recomiendo encarecidamente y ya está era todo lo que os tenía a contar en este vídeo os mando un besito muy grande nuevamente dejarme en comentarios escribirme al correo si queréis o por redes sociales comentarme si queréis que yo vea más películas para luego comentarlas y recomendarlas o si me recomendáis alguna y ya está pues esto es todo un besito muy grande muy curioso si nos vemos en el próximo vídeo con más ciencias pero con más divulgación y ya está eso un besito muy grande para todos hasta el próximo vídeo y chao